Una ley le pondrá fin a la impunidad en las vías. Un vacío jurídico impedía sancionar drásticamente a quienes conducían bajo el efecto de sustancias como la cocaína o la marihuana. Pero mucho cuidado, la ley que será discutida en Senado a partir de marzo, también sancionará el consumo de algunos medicamentos mientras maneja. Ana María Sandoval. Pues Marcela Yair, según el proyecto, quienes hayan consumido sustancias como cocaína, marihuana o medicamentos antidepresivos o antigripales y manejen un vehículo, podrán ser sancionados. Con esto se llena un vacío jurídico que había en la ley. En Colombia no existen sanciones para quienes conducen bajo los efectos de sustancias psicoactivas como la cocaína o las anfetaminas o alucinógenas como la marihuana, solo para quienes conducen bajo los efectos del alcohol. Buscamos entonces un proyecto de cero tolerancia a conductores de vehículos automotores que estén consumiendo ese tipo de sustancias que no les permitan conducir con la idea de disminuir su consumo por un lado, disminuir la accidentalidad. Y hoy, increíblemente, en Colombia no existen sanciones concretas para que esos conductores bajo esos efectos tengan algún tipo de sanción. El proyecto de ley modificaría el Código Nacional de Tránsito, sancionando a las personas que bajo los efectos de cualquier tipo de sustancias psicoactivas o medicamentos alteren su estado físico o mental apropiado para conducir vehículos. Hay sustancias que son depresoras o que disminuyen el estado de alerta, hay sustancias que son estimulantes o hiperestimulan el sistema nervioso y hay sustancias que tienen efectos alucinógenos, que nos hacen tener alucinaciones visuales o auditivas. Por ningún motivo las personas deben conducir bajo los efectos de estas sustancias porque tienen un alto riesgo de accidentalidad y alteran la percepción. Las sanciones, según contempla el proyecto de ley, van desde la suspensión de la licencia entre 5 y 10 años, multa entre los 18 y 34 millones de pesos, inmovilización del vehículo y trabajo comunitario para la prevención del consumo de drogas. Según estudios médicos, el consumo de drogas antes de conducir es igual de peligroso que el consumo de alcohol. Esto es del occidente de Bogotá, regreso con ustedes a estudio. Muchas gracias.